Agárrense, agárrense Fulto, fulto, puñecita, puñecita, mamacita Así Vamos Hernán Vieja, con elegancia maestro Nos sentimos orgullosos de pertenecer a la clave del éxito ¡Sin repos de gompa! ¡Belito Margarita, cuñez! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a chicas! Música En ella vista Con mucho cajilla para el violentino Y a Garay Y Marcelina Chulambi Así se baila cuando toca, la banda orquesta nueva melódica Zunicancha Perú, para todas las vampiras Escucha, escucha Música Para que abran las choritas ¡Dale no más, dale no más! ¡Dale mi zapateadito! ¡Vamos Nixon y Omar Yacca! ¡Persi Granados, Pulito Santandería! Música ¡Ahora es cuento! ¡Ahora es cuento! Música ¡Persi Granados, Pulito Santandería! ¡Persi Granados, Pulito Santandería! ¡Así! ¡Ahora es cuento! ¡Ahora es cuento! ¡Los verdaderos triunfadores! Y los artistas más grandes ¡Pertenecemos! ¡A la clave del éxito! ¡Siempre arriba! ¡Pepopa! ¡Pepopa! ¡En la costa cielo y selva! ¡Todos tus amigos de la banda! ¡Fiesta! ¡Nueva Melódica! ¡Burito, Zunicancha! Música Música Siempre juntos, Hernán y Hernín Yata Ay vida, vida En Yauli y la Oroya Con mucho cariño Para Leonardo Robles Y el amor de su vida Miriam Cairo Música Otra vez Así, 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 así Freddy Guelanque Y Jimena Aureno Por San Pedro de París Cerro de Pasco querido Música Es, 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 así, así Tan, duro, tan, duro Rico, mami Música Y la oportunidad de vida Y al amanecer Hagamos el bien Sin mirar a quien Te lo recuerdan tus amigos De la banda orquesta Música Nueva Menorita Zulicancha, Perú Música Para Juancayo Música 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 Así vendamos en todo el anchovoso Valle del Mandaro Música Para todos los tunantes Vamos ahora sí Música Música Sin llorar, sin llorar Música Y de ser García Esposa La señora Gladys Música Música Una vueltecita más Música Música Y a hoy os auga Música Cerro de Pasco Carguapa y Oculín Música Música Así bailamos Nuestras costumbres Y tradiciones Música 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 ¡Amor! 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 ¡Firman! ¡Ebrito Macavil Cazoya! ¡Glaritulad! Hombreza y elegancia Una vueltecita más